hola mis amigos y mis amigas de youtube bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de sectemple.blogspot.com en el vídeo de hoy exploraremos algunas de las nuevas webs que han surgido en la rector esto con el propósito de analizar el avance del cibercrimen en esta red obviamente y por políticas de youtube sólo presentaré contenido que no infrinja las normas comunitarias aún así las urls y otra información importante de acceso será restringida para que este vídeo sea lo más amigable posible al espectador no siendo más comencemos lo primero a tener en cuenta es que para poder entrar a tor tenemos que descargar tor para ello iremos a la web de el navegador tor y le daremos clic a download a tor browser escogeremos nuestro sistema operativo y él nos pedirá que guardemos en nuestros pcs un archivo lo guardaremos y lo abriremos dentro de este archivo encontraremos una carpeta que descomprimiremos en algún lugar de nuestro pc abriremos esto y daremos clic en start tor browser allí nos pedirá conectarnos a tor le daremos que nos conecte automáticamente siempre y daremos a conect y así fácilmente ya estaremos en la red tor una vez allí me dediqué a buscar en realidad estaba buscando páginas que tuviesen objetos que tuviesen algún tipo de producto extraño que no se viera en la surface web y que fuese muy difícil de conseguir lo que me topé me dejó sin palabras ciertamente lo primero es saber que mi técnica puede buscar a través de los paste bins y de los foros underground que contienen listas de directorios que a su vez contienen los links para ingresar a este tipo de webs así que tras unos minutos de estar navegando entre foros entré a mi primera web esta fue un mercado llamado cobit market en el cual se hacía gala de los usuarios destacados en la página principal y qué tan confiable era su reputación también aunque no investigue muy a profundidad habían pestañas donde se decían que habían algunas ofertas increíbles y métodos de transferencia monetarias luego y a pesar de que tor y las páginas que allí están se tratan de un concepto de anonimidad esto no quiere decir que no pueda haber propaganda dentro de la red así encontrándome con cientos y cientos de banners promocionando distintos servicios anónimamente la siguiente web con la que me topé en la red fue deep web radio la cual muestra diferentes emisoras de radio dedicadas a temáticas que no se hablarían normalmente en una radio abierta algo bastante interesante una de las cosas más curiosas que he observado desde la última vez que entré a la red tor y ahora que vuelvo a ingresar es que han surgido un montón de webs dentro de la red que se dedican a hacer rankings en este caso me he encontrado con este ranking donde ellos claman supuestamente dar pruebas de cuáles son los ratings de los asesinos top que se pueden contratar a través de esta red los cuales aclaman clasificar con una serie de parámetros para determinar si son reales o no después encontramos una copia exacta de google pero llena llena de anuncios así también encontramos algo muy común y es una web que dice que termina un proyecto no especifica cuál es el proyecto pero que si quieren que el proyecto siga por favor donen en criptomonedas continuando con la exploración nos tropezamos con el blog de black butterfly que es una colección de links de la deep web en tor que nos ofrece gratuitamente e inclusive nos ofrece una forma de chatear directamente con esta persona la siguiente web que me topé me dio realmente escalofríos era una web dedicada exclusivamente a la comercialización de la burundanga una droga extremadamente peligrosa utilizada para el robo y para otras actividades delictivas si bien la explicación científica que se encontraba en la web estaba muy bien dada aún así ofrecían el producto terminado por un precio algo muy ilegal y peligroso esta sustancia es una neurotoxina que puede dejarte secuelas permanentes en tu cerebro continuando con nuestra navegación encontramos este pequeño mercado de estupefacientes ilícitos con precios en monedas locales y pagos anónimos en bitcoin cuando estábamos por ahí vimos esta página donde se podían visualizar links de la de web pero no sólo de mercados sino también de satanismo y de hacking entre web y web nos topamos con este captcha por favor deja en los comentarios si tú puedes resolverlo esto porque yo realmente no pude y es que quien resuelve esto por dios miren este captcha y en algún momento llegamos a deep paste este que es como un paste bin pero de la deep web contenía un montón de mensajes los cuales empezamos a revisar siendo que lo único que pudimos localizar fueron mensajes encriptados uno tras otro tras otro en determinado momento allí este sitio de paste bins donde había alguien que clamaba tener el vídeo original de un reo que fue ejecutado en eeuu y daba pruebas de esto las pruebas eran fotografías que él ponía a disposición de las personas que quisieran comprar este material de igual manera nos topamos con el link en la deep web de infinity chan uno de los chans más infames que existen en toda internet y ya entrando en el corazón del comercio ilegal localizamos esta web llamada kilos la cual tiene a su disposición un buscador bastante efectivo para localizar cualquier sustancia o estupefaciente que quieras comprar a cambio de bitcoins este sistema lo que hace es búsquedas masivas en todos los sitios de venta y compra de este tipo de sustancias y te devuelve los resultados en una sola web también vimos mientras navegamos esta web llamada dread que tenía sin duda alguna el mejor sistema de captcha que hemos visto desde el canal y que finalmente cuando logramos entrar resultó ser una web estilo reddit la cual ofrecía productos de dudosa legalidad finalmente y entre tantos foros nos encontramos a este personaje que clamaba tener un montón de información de la deep web y que te la ofrecía a un precio bastante accesible la cuestión es que esta información que él poseía es quizá la información más asquerosa y repugnante que puedas imaginarte desde hechos delictivos simples como hacking o carding pasando por vídeos prohibidos de gory snob hasta situaciones tan graves como el comercio de pieles de animales exóticos algo supremamente ilegal es aquí cuando dije no más y decidí terminar este vídeo muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final y si quieres una segunda parte por favor dale like y suscríbete al canal para que yo pueda seguir explorando este tipo de páginas y pueda traértelas a ti para que tú no tengas que exponer tu cuello entrando a la deep web para mirarlas recuerda mi nombre es chaos magic en representación de tech temple punto blogspot punto com hasta luego y nos veremos en una próxima exploración virtual bye bye